Primero en el lago Ranco en la región de los ríos, luego en la playa Mónaco de Pichilemu en la región de O'Higgins. Solo en 2019 fueron más de 1.900 las denuncias recibidas por el Ministerio de Bienes Nacionales que daban cuenta de accesos restringidos a playas en nuestro país. Lo cierto es que por ley y pese a la instalación de candados y rejas para bloquear ingresos, las playas de Chile son públicas y sus accesos deben ser libres. Es por eso que en el marco de la campaña La Playa es de Todos, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó una aplicación móvil que busca facilitar este tipo de denuncias. Su nombre, Playa App. Es una aplicación donde los ciudadanos van a poder conocer, por un lado, los accesos autorizados por la Intendencia y por la ley a nuestras playas, y por otro lado, en caso de que estos se encuentren impedidos de poder hacer acceso a las playas, poder denunciarlo. Acceso cerrado, impedimento de ingreso, pero también falta de señalización, malas condiciones o distancia excesiva, son parte de las denuncias que se pueden realizar. Con esta app, además, se puede geolocalizar todas y cada una de las más de 900 playas de nuestro país, y saber también si son aptas o no para el baño, si cuentan con medidas de seguridad para disfrutar del mar. Está toda la información disponible respecto a cuáles playas las personas pueden concurrir en forma segura y sin ningún tipo de preocupaciones, porque están todas las condiciones dadas para que la actividad de balneario se realice conforme. Es importante valorar este elemento. Este elemento es un equipo DEA que permite poder realizar la reanimación cardiopulmonar, en ciertos casos de la emergencia, y que puede salvar muchas vidas. En la playa del Deporte, en Viña del Mar, por ejemplo, ya cuentan con un sistema de dron inédito para rescates. Es de última tecnología y tiene la capacidad de transportar elementos de hasta 28 kilogramos. En este caso, lleva por aire un salvavidas al mar, en una playa en donde abundan las actividades físicas, pero en la que no se puede bañar. Bueno, la verdad que hoy día la tecnología la lleva y hemos visto cómo este dron da la posibilidad de hacer más rápido también salvar a una persona que se pueda estar ahogando. Tan solo entregando algunos datos personales, quienes denuncien pueden realizar seguimiento de sus casos a través de esta app. Quienes en tanto sean considerados culpables de restringir el acceso a playas, ríos o lagos, arriesgan el pago de una multa que podría alcanzar 100 UTM y que en caso de reincidencia se podría duplicar, alcanzando los 10 millones de pesos.